Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video y bueno pues eh... Poco recopilación, no, de todo lo que ha sido esta semana con diferentes videos Con las diferentes votaciones para diferentes categorías de la Gala Espectral 2022 Que será justo dentro de una semana Domingo 3 de julio a las 6 de la tarde Os convoco a todos Al evento del año, al que va a ser el evento del año, no, tuvimos la vela del año 2 Que fue un evento guapísimo, no, el que ha tenido el récord de espectadores en Twitch y todo eso Bueno pues mi evento del año, el mío, el de nuestro canal, mío y vuestro Vamos a verlo en una semana, domingo 3 de julio, 6 de la tarde, hora española Lo tendréis programado desde prácticamente mañana Y nada tío, activad la notificación, que estéis atentísimos al canal Y al Discord también, atentos al Discord que por ahí irán anunciando cositas Porque dentro de una semana lo vamos a pasar muy bien, yo creo que lo vamos a pasar muy bien Va a ser un poquito recopilación de todo lo que ha sido el año Que ya, en parte lo hemos hecho esta semana, ¿no? Pero ahí será, bueno, pues será en directo, será con vosotros interactuando conmigo en el chat Y será ir viéndolo todo poco a poco y riéndonos un poco de todo lo que ha pasado Que yo creo que ha estado muy muy guapo Chicos, sin más, dentro de una semanita Gala Espectral 2022 Lo vamos a pasar muy bien Y nada, os digo, tenéis las encuestas, siguen abiertas ¿Vale? Seguirán abiertas No sé hasta cuándo seguirán abiertas, la verdad, no os voy a dar una fecha Probablemente hasta el viernes lo dejé abierto Así que hasta el próximo viernes Podréis votar si todavía no lo habéis hecho en alguna de las categorías Recordad que son 6 Y que en principio, durante la gala, pues irán en ese orden Premios individuales Premios en modo carrera Premios del chiringuito Premios del Real Unión Espectral Once Espectral Y Los premios de la comunidad ¿Vale? Ese será en principio El orden en el que iremos durante la gala Y nada, simplemente de verdad Convocaros a todos Me gustaría muchísimo Que estuvieseis todos los posibles Porque al final es eso Es que vamos a recordar los mejores momentos del año Yo creo que lo vamos a pasar muy bien Y es eso, chicos Y es eso Y me apetecería Me gustaría que estuvieseis Todos los posibles Nada más Bueno, si no podéis estar en directo Pues siempre quedará resubido en Youtube Tampoco es No es ningún drama tampoco, ¿no? Quedará resubido Y lo podréis ver En ese En el momento que queráis ¿Qué contenido habrá Durante esta semana que entra ahora? Es una buena pregunta En principio no voy a subir nada En principio no voy a subir nada Vamos a dejar esta semana sin vídeos El domingo Ahora la espectral 2022 Y ya a partir de ahí Tengo algunas ideas pensadas Y las iremos Las iré publicando Poco a poco, ¿vale? Así que Nada más Este vídeo es un poco Informativo Vídeo rapidito Tanto que hay que extenderse mucho más Nos vemos Domingo 3 de julio De 2022 6 de la tarde A la española Una hora antes En la publicación de los vídeos ¿Vale? Para que hagáis el cálculo En vuestro país Y ya está Ya está Nos vemos chicos Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!